Querido amigo, yo no sé lo que te he hablado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Querido amigo, mamá Dios, mejor morir Si el propósito lo hiciera de dejarla Su destino es comprenderla y olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Querido amigo, mamá Dios, mejor morir Querido amigo, querido amigo, querido amigo Querido amigo, querido amigo, querido amigo Querido amigo, querido amigo, querido amigo